Y vi hoy aquí una foto de tu jardín Rodeada por extraños no pareces muy feliz Aún así tú brillabas como lo sueles hacer No importaba que ahora vivas entre luces de neón Lejos de ti pierdo la certeza de que esperarme nunca la pena Lejos de aquí teño la cabeza y más lejos el corazón Me resulta tan extraño el poder oír tu voz A miles de kilómetros no calienta igual el sol Tú me pides que te cuente pero aquí todo sigue igual Tus esquinas, mis esquinas y mis ganas de escapar Lejos de ti pierdo la certeza de que esperarme nunca la pena Lejos de aquí tengo la cabeza y más lejos el corazón Tiempo, siempre pides más tiempo Tiempo para esperar nuestro momento Tú siempre pides más tiempo Tiempo para esperar nuestro momento Tú siempre pides más tiempo Lejos de ti pierdo la certeza de que esperaste Me da la pena, lejos de aquí tengo la cabeza y más lejos el corazón Lejos, 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 lejos Lejos, 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 le